bienvenidos a criptos con mike en el vídeo de hoy hablaremos de pepe en este vídeo vamos a analizar la criptomoneda de pepe para ver si podría tener potencial para el próximo mercado alcista y os daré mi opinión personal empezamos pepe es una meme coin sobre una rana la rana pepe muy popular en la cultura de internet y que la utilidad de este proyecto es absolutamente ninguna utilidad la criptomoneda se hizo popular porque llegó a una capitalización de mercado de 1.400 millones de dólares dando a las personas que compraron esta criptomoneda en sus inicios rendimientos astronómicos pero ahora si esto es una meme coin que no tiene ningún tipo de utilidad y además ha subido mucho de precio y ya está corrigiendo muchísimo porque eso estoy hablando de pepe en este vídeo si os estoy hablando de pepe en este vídeo es porque considero que puede tener potencial de crecimiento para el próximo mercado alcista y vamos a ver ahora las razones para empezar pepe es una figura que funciona como meme en redes sociales en internet está muy arraigado en la cultura de internet y por lo tanto es fácilmente identificable cualquier persona que entrara nueva en el mercado de las criptomonedas podría identificar esta rana como la rana pepe otra razón por la que estoy hablando de pepe es que está demostrado que las meme coins pueden llegar a grandes posiciones de capitalización de mercado y a grandes tops del mercado de las criptomonedas tenemos el ejemplo de dobe coin que actualmente es la séptima criptomoneda con más capitalización de mercado y la meme coin reina la más importante después también tenemos la moneda de shiba inu que está en la posición 16 con 4 mil millones de capitalización de mercado por lo tanto tenemos muestras de que ya ha habido criptomonedas meme que han llegado a posiciones muy altas de coin market card y exactamente con el mismo caso que la moneda pepe sin ningún tipo de utilidad algunos me diréis shiba tiene utilidad bueno tiene utilidad ahora pero en su momento no tenía ningún tipo de utilidad y aún así logró grandes posiciones en el mercado de las criptomonedas otra cosa que me hace creer que pepe tiene potencial es que llegó a alcanzar una capitalización de mil 400 millones lo que equivale a estar en una posición del top 50 de coin market cap y se convirtió en ese momento en la tercera meme coin con más capitalización por lo tanto logró de la noche a la mañana convertirse en la tercera meme coin más importante de todo el mercado de las criptomonedas y otra de las razones que me hacen creer que pepe voy a tener potencial son sus tokenomics se trata de unos tokenomics que están muy bien el 93% de las monedas de pepe se aportaron como liquidez por parte del equipo y ese lp que representa los tokens de la pool fueron quemados eso que quiere decir que el equipo no podrá desmontar esa pool y no podrá apoderarse de esos tokens nunca por lo tanto sabemos que el 93% está como liquidez para quien quiera comprar y quien quiera vender y por lo tanto sólo el 6,9% de supply estaría en manos del equipo por lo tanto la parte más en riesgo de todo el supply de pepe sería este 7% el otro 93% estaría por así decirlo a salvo es decir no hay riesgo de que el equipo pues pueda hacer algún tipo de de root pool o el equipo pueda vender aún así con este 7% ha habido ciertos problemas que los vamos a comentar más adelante en el vídeo en este vídeo no estoy comentando tantas cosas técnicas como comento en otros vídeos porque no hay nada técnico de comentar así que sólo lo que puedo hacer es comparar con otras meme coins para enseñaros por qué opino que pepe podría ser la próxima meme coin la meme coin más importante del próximo mercado alcista aquellas señales que me hacen pensar que tiene ciertas similitudes con dogecoin y con shiba inu en cuanto a gráficos podríamos pensar a simple vista pues que ha sido un auténtico desastre es decir una subida auténticamente manipulada después una bajada increíble y sigue bajando y corrigiendo y algunos pueden pensar que esto es el fin de la moneda pepe pero quiero que veáis los gráficos de shiba inu y dogecoin para que os fijéis que es prácticamente el mismo movimiento si nos vamos a la moneda de shiba inu podemos ver como tuvo una subida altísima después cayó cuando hubo esta caída seguramente mucha gente pensó que jamás iba a remontar shiba inu que había sido una subida manipulada estuvo mucho tiempo lateralizando y posteriormente tuvo la subida explosiva por lo tanto vemos que es un movimiento bastante similar al movimiento que hemos visto en pepe pero es que faltaría todavía esta subida explosiva y en el caso de dogecoin pasó exactamente lo mismo vemos que tuvo una subida muy alta después una caída estuvo lateralizando durante tres meses y después tuvo la subida explosiva no digo que vaya a ocurrir esto con pepe de forma inmediata lo que digo es que estos patrones que hemos visto de la gráfica de una subida explosiva y después una caída muy fuerte no significa necesariamente que pepe esté muerta pepe tiene una comunidad que considero bastante fuerte creo que es un meme fácilmente identificable tiene unos buenos tokenomics y además ha conseguido colocarse en la tercera posición de meme coins en coinmarketcap es por eso que considero que tiene potencial y podría ser una moneda meme referencia para el próximo mercado alcista pero para hacer estas subidas explosivas en caso de que lleguen finalmente estas subidas explosivas habría que esperar a 2024-2025 cuando empiece el bull run es decir no esperemos una subida inminente de pepe lo normal es que vaya subiendo poco a poco o vaya lateralizando hasta que llegue un momento del mercado alcista en el que explote ahora vamos a ver una polémica sobre pepe polémica que es mala noticia para pepe pero a la vez puede ser muy buena noticia para pepe ahora lo vamos a ver y os voy a resumir porque es un texto bastante largo básicamente lo que nos comentas que el 24 de agosto de 2023 hubo un cambio en la cartera multisync que es una cartera multisync es una cartera que para poder ejecutar una transacción necesita el permiso de otras carteras es decir si por ejemplo yo y tres personas más montamos una criptomoneda y tenemos unos fondos en esa criptomoneda en una cartera del equipo lo que podemos hacer es que no se pueda alterar no se pueda transaccionar ni vender ni comprar nada con esa cartera a no ser que se cuente con el permiso de las carteras de los socios esto es una medida de seguridad para evitar hackeos y es una medida de seguridad para evitar malos actores es decir que un socio tuyo decida acodearse con el dinero de todos como hay que decidirlo entre todos no pueden haber hackeos o es más difícil que haya hackeos y también evitas que haya robos de tus compañeros lo que ocurrió es que se pusieron de acuerdo tres personas cambiaron la multisync cambiaron los votos a simplemente dos cogieron esos tokens que había en la cartera gran parte de esos tokens no todos y los vendieron en exchange centralizados y eso hizo que cayeran muchísimo el precio de la moneda pepe podemos ver como pepe ya llevaba tiempo cayendo pero el 24 de agosto como nos dice en el comunicado pasó eso y cayó la moneda de 425 millones de capitalización a 325 millones es decir la moneda perdió un 25 por ciento de valor lo que nos comenta esta persona es que esto estaba fundado por varias personas esas personas han decidido irse y coger ese dinero que consideraban suyo le dejaron su parte en esa cartera y ellos vendieron su parte y lo que nos comenta es que bueno que le parece muy mal y todo esto y que él quiere continuar con el proyecto de pepe y quiere hacer las cosas bien como siempre esto hay que creérselo o no creérselo no sabemos quién está controlando esta página si realmente fue un root pool es decir fue una estafa encubierta o realmente esta persona está diciendo la verdad y tiene buena fe y quiere llevar el proyecto adelante entonces corremos un riesgo importante invirtiendo en pepe en este momento justamente precisamente porque están entredicho y no se sabe muy bien si esto fue una presunta estafa o realmente esta persona tiene buena fe y quiere arreglar las cosas hay que tener en cuenta que la parte vendida en exchange centralizados la parte robada por así decirlo por parte de sus compañeros corresponde a este 6,9% a una parte de este 6,9% que se iba a utilizar para hacer quemas se va a utilizar para poder entrar en exchange centralizados para varias cosas pero como os comentaba ese 93% no tiene riesgo porque no pertenece a ellos y por suerte quemaron el LP por lo tanto no han podido acceder a la liquidez ahora aunque esto podría verse como algo muy negativo y podría verse como el fin de pepe si no es el fin de pepe para mí es algo bastante positivo y vamos a ver por qué para empezar porque ese dinero estaba destinado a quemas o a poder entrar en exchange centralizados pero la realidad es que pepe tuvo tanta popularidad y movió tanto capital que enseguida lo listaron en la mayoría de exchange por lo tanto está en binance, kucoin, huobi, buybit, binx, bidget, okx es decir en los más importantes en los exchange más importantes se encuentra pepe por lo tanto no hay ningún problema desde ese punto de vista ya está bien posicionado y se puede comprar con mucha facilidad por lo tanto que ese dinero se haya perdido tampoco es un gran problema para pepe otra parte positiva es que es mejor que esto haya ocurrido en un mercado bajista se hayan desecho de esos tokens y ya está y esos tokens que correspondían a un 6-7% del supply se hayan redistribuido entre la comunidad de pepe que ha ido comprando esos tokens mejor eso que siendo malos actores como parece que eran hubieran tenido esos tokens y lo hubieran vendido en un mercado alcista haciendo que cayera muchísimo el precio de pepe y quitándole ese potencial que tiene en un mercado alcista desde el punto de vista que lo hayan hecho ahora es mucho mejor a que lo hayan hecho más adelante por lo tanto si pepe finalmente sobrevive podría ser algo positivo porque esos tokens ya no están en riesgo porque ya no pertenecen a un equipo que podría haberlos vendido más adelante y aquí tenemos un ejemplo muy interesante vemos que el creador de dogecoin vendió sus criptomonedas en 2015 para comprarse un coche es decir en el caso de dogecoin que es la criptomoneda memecoin más importante de todo el mercado de las criptomonedas estamos hablando de la memecoin más importante que alcanzó una capitalización de 80 mil millones de dólares lo que es una barbaridad absoluta sin ningún tipo de fundamento simplemente por tener una comunidad muy fuerte y a pesar de que su dueño había vendido los tokens de dogecoin igual que ha ocurrido con pepe hecho el análisis de pepe vamos a ver qué precio podría alcanzar como tiene muchos ceros pues lo que vamos a hacer es calcular capitalización de mercado que va a ser más sencillo de entender y vamos a ver cuántas x se podría hacer pepe van a salir muchas veces el próximo mercado alcista sólo van a triunfar una dos o tres pero las que triunfen es muy probable que se hagan números altísimos de capitalización de mercado entonces vamos a suponer que pepe pues logrará ser la memecoin más importante entonces vamos a tomar como referencia la capitalización de mercado que alcanzó dogecoin el pasado mercado alcista como veis más o menos llegó a unos 80 mil millones de dólares de capitalización de mercado dogecoin entonces vamos a calcular 80 mil millones de capitalización de mercado entre la capitalización de mercado que tiene actualmente pepe para ver cuántas x tendría que hacer para llegar a esa capitalización dividimos entre 314 millones y nos da que estaría haciendo un por 254 pero repito para que pudiera hacer un por 254 que es una auténtica barbaridad necesitaría posicionarse como la memecoin más importante del próximo mercado alcista y evidentemente eso es complicado porque tiene competencia en este caso shiba inu y dogecoin que son monedas más antiguas que tienen comunidades también bastante fuertes y tienen capitalizaciones bastante altas por lo tanto la posibilidad de ganar con pepe puede ser inmensa pero también el riesgo es muy alto y además tampoco podemos descartar de que pudieran salir memecoins que pudieran ser superiores a pepe en el futuro yo considero que pepe está en buena posición porque ha alcanzado la tercera posición de memecoin más importante tiene una comunidad bastante fuerte es fácilmente reconocible y tiene un animal así gracioso como puede ser un perro una rana es decir tiene bastantes posibilidades de estar dentro del top de las memecoins el próximo mercado alcista pero esto tiene un riesgo altísimo y debes tenerlo en cuenta y si decidierais invertir en pepe debería ser una parte pequeña de vuestro portfolio y que tengáis muy claro que podéis perder toda vuestra inversión y eso es todo si te ha gustado el vídeo suscríbete dale like me puedes seguir en twitter y en telegram te dejo los enlaces en la descripción déjame en comentarios alguna criptomoneda que te gustaría que comentara en el futuro y nos vemos en el próximo vídeo